Hay veces que resulta fácil crear copias piratas de las marcas más famosas, cambiamos el logo, el color, un par de letras y aquí nadie ha visto nada. Hoy en Hazte la Lista, 10 marcas que imitan a otras, pero no les sale. PoliStation. ¿Recordáis cuando de pequeños os peleabais por jugar con la PoliStation? ¿No? Pues nosotros tampoco. Este intercambio de letras en el producto podría colar como regalo navideño. Pero sinceramente, dudamos que tenga algo que ver con la verdadera PlayStation que todos queríamos. Nos encanta cuando la versión pirata de la multinacional japonesa Sony se comercializa bajo un nombre tan femenino como el de Sonya. Casi no notamos la diferencia. La risueña. La multinacional española responsable de la cervecería, la sureña, se ha topado con un local creado a su imagen y semejanza. Mismos precios, mismas promociones, incluso tipografía y nombre casi idénticos. Microsoft Bimbos. De las copias cutres de empresas famosas, no se libra ni Microsoft. China es un país donde gusta innovar y no han dudado en crear su propia versión de Windows. Prepárate Bill Gates. Microsoft Bimbos y su cartelazo naranja vienen pisando fuerte. Nakost. ¿Es posible vestir de marca a un módico precio? Pues claro, Nakost. Tiene pinta de ser bastante más barata que la original y encima mantiene el famoso cocodrilo intacto. Dolce & Gabbana también ha encontrado un nuevo y original plagio de su marca muy afrutado. No sabemos qué tal serán sus bolsos, pero desde luego nos encantaría oler sus perfumes. Avivas. En este caso, hay que reconocer que los plagiadores han sido avispados, gracias a las similitudes entre la D y la B. Vamos, la misma letra vista del revés. Resulta fácil pensar que estamos comprando unas adidas originales. Estamos acercándonos a las joyas de la corona. Y es que es imposible no caer rendidos ante Special Man. Un Superman venido a menos que solo busca ser aceptado por el resto de juguetes. Moraleja. Si no destacas por ser super, siempre puedes ser especial. Starfax Coffee. Y aquí empieza la locura. Starfax Coffee ya se ha convertido en todo un mito en la red. Y en China también hay un Sunbugs Coffee, con un dragón imperial estampado en su logotipo. Y en España está Salamanca Coffee, cuyo logotipo incluye un toro muy de la tierra. Curiosidad. Tuvieron que cambiar el color verde por el rojo para no ser tan descarados con la copia. Nike. No nos compliquemos la vida. Eso debieron pensar los creadores de Nike, al pillar el nombre de la famosa marca y españolizarlo al máximo. Aunque más difícil nos lo pusieron las copias Mike y Knife. De hecho, a ver, alguien sabe cómo demonios se pronuncia. También tenemos por ahí a Hyke y el que es nuestro gran favorito, Mike. Eso sí, quizás deberían lavarlas un poco. No estamos seguros de querer usar unos cascos Sonia en un ordenador Bimbos o en la Dolce Banana. Pero oye, es que somos muy nuestros.